Me lo he pasado muy bien con todo el equipo y he disfrutado mucho trabajando con actores y actrices americanos, porque son muy alegres y muy profesionales y muy buenos. A veces me es difícil actuar en inglés y me dan un golpe en la cabeza cada vez que me equivoco, pero disfruto mucho con la manera de trabajar de los actores y las actrices en esta película. Me ha resultado muy estimulante, muy interesante y he disfrutado mucho, así que ha sido estupendo. Requiere mucha energía. No puedes hacer reír a la gente si no tienes energía, por tanto debes estar en muy buena forma y disfrutar mucho de lo que estás haciendo. Y disfrutas mucho de lo que estás haciendo cuando la gente se ríe. Ellos son los que me dan la energía, así que yo debo tener confianza y estar agradecido y tener una buena relación con todos. Es importante disfrutar. Si algo no te gusta a ti, no conseguirás que le guste a los demás. Es una película muy divertida. Creo que hay unas cuantas secuencias en la película que son increíblemente divertidas. Mi personaje puede hacer... se le permite hacer todo lo que a todos los niños del mundo les gustaría hacer. En la cocina, en el cuarto de baño, en todas partes, en el coche... y eso es muy agradable y muy divertido. Y por otro lado, probablemente es una película sobre... no sobre el pasado, sino sobre nuestros descendientes. Algunas veces, cuando decidimos escribir la historia con Jean-Marie, nos preguntábamos... ¿Qué pasarías si pudieras conocer a tu... tatara-tatara-tatara-abuelo? ¿Qué pasaría? ¿Qué clase de cosas le contarías? ¿Hablarías el mismo idioma? ¿Os querríais? ¿Comeríais la misma comida? ¿Qué pasaría? Esa. Esa es la experiencia de la película.